No, creo que perdimos, sí. ¿Y qué nos ha tocado? A ver. Tiro, no sé qué. Fui por flasga, eh. Se ha quedado parado. Vente, vente. Sí, a ver si estos son los que iban folladísimos. Creo que sí. Ya está. Pues vas a tener que empezar. Joder, hay que ganar, venga. Joder, sí, pero te has matado a ti primero, así que venga. Es que te asomas mucho, Karma. Es que te asomas mucho, no tenías que asomarte. Pues eso me pasa a mí también. Que te dices unas chorradas a veces que va a escucharte. ¿No te asomes? ¿Cómo que grabas ome? No juego, entonces. ¿Tú? Voy ajeno. Falta un minuto, camarada. Joder, es que me he visto, tío. Es que rompo la este y me mata, tío. Solo queda un enemigo. Solo quedas tú. Haz que huyan de ti, componente reanimado. Solo queda un enemigo. Buena, buena, Karma. Muy buena, muy buena, muy buena. Lo has logrado tú sola. Tú sola. Ya vas pillando el rollo, tío. Muy bien. La escopeta, muy bien, tío. Es que tienes que aprovecharte que ellos no tienen, me parece. Los equipos están empatados. Buena, tío. Lo ha hecho muy bien, eh. Lo ha hecho muy bien. No, 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 no. Está muy bien. Si lo haces bien, hay que decirlo. Tú vas por dentro, ¿no? Yo voy por fuera. Ten cuidado con el sniper, eh. Solo queda un aliado. Tres tiros. Ahora está en sus manos. Has perdido esta ronda. Da igual. Gana la siguiente. Es que no quiero que nos gane el, tío. Pues Luna y esto van a estar todo el rato aquí, mi tío. No quiero que nos gane el karma, tío. No estoy acostumbrado, ¿sabes? No, 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 no. Cuidado, eh. Vale, un momento. ¿Buena? ¡Ya está la granada! Una victoria impresionante. La ha revivido y le tira la granada y se han muerto los dos. Ha empezado a explotar, no sé por qué. Y se han muerto. ¿Qué cogeres ha acabado de pasar, tío? Pero solo importa si no cambia. Y te juro que le ha revivido. Le tira la granada. Y mientras se estaba reviviendo, se estaba muriendo. Es algo muy extraño. No, no, que es que el tío... ¡Ya está! Le he quitado al super. Le he quitado al super. ¡Qué buena! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Lo he matado yo también. Fuera, 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 fuera. Una victoria impresionante. ¿La has tirado super la tuya? No, no. Nunca me decepcionas. ¿Pero con qué se le ha agitado? Yo le he pegado... Ah, pero... Es que a mí me ha contado a la baja también. Porque le he pegado con el cañón de mano. No, no, le has dado tú el golpe final, ¿eh? Por eso me ha extrañado. Pensé que le había matado yo. Sí, están por fuera. Están aquí conmigo. ¿Nu menos? Me ha matado, tío. Qué mal, le ha reivirío. Tío, ya no le he tirado la granada otra vez. No lo he hecho. Ay, tío. Y eso que al primero le ha rea, pero... La ha ido a revivir. Es que con el jugo del titán tienes mucha ventaja. Es como un pozo. Pero es que el cazador qué coño tiene, tío. ¿Qué es eso? Claro, se mueve mejor, eso es verdad. Voy a ir por fuera porque no me fío de que nos tire el cazador la super, ¿me entiendes? Me tira super estupendo, tío. Me parece estupendo eso. Falta un minuto, camarada. Solo queda un aliado. Ahora está en sus manos. Le vamos a agregar a este, ¿eh? Has vuelto al combate. Oponente rechonado. Faltan 30 segundos. Buena. ¿Puedo ir a revivir? Está ahí el tío, ¿eh? El aliado ha vuelto al combate. 10 segundos. Una super, ¿eh? Ya está, tío. Le vamos a agregar. Lo vamos a agregar. Le voy a agregar. Ya. A ver, vale. Qué bien lo ha hecho el personaje de este tronco. Y tengo la super. Sí, mi super es una mierda, pero bueno, me voy a tirar por ahí. ¿Me cubres del arma? Yo creo que no, ¿eh? Solo queda un enemigo. Falta un minuto, camarada. ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Así es el juego! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Y le he agregado a este y creo que me la va a... ¡Más machacado! De esto no se olvidarán fácilmente. Ni yo. Sí, qué buena, caras. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien, tío.